Y ahora si, minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mi No podrás olvidarme esto, por Dios, te lo juro que si Vamos Maliki, oye Chacalón Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mi No llena de lante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos tus recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Y yo en este mundo da vueltas Y ahora vienes a buscarme ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Feliz cordialos! ¡Capuchita! ¡Feliz cordialos! ¡Feliz cordialos! ¡Feliz cordialos! ¡Capuchita! ¡Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mi Y hoy en adelante y vayas donde vayas, no serás feliz! Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos tus recuerdos han de estar junto Si ahora tú me quieres, si yo llevo falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo llevo falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir A los hermanos de Guero, con cariño Un saludo para mi amigo, mi hermano, mi causa, Hans Y señor esposa, mi amiga Nelly, que acaban de llegar Buenas, Hans Llegó Hans, el chiquitito Hans No, el loco Hans